Hasta siempre, amor, pasarás de otro brazo y dolerá el fracaso Igual que hoy, hasta siempre, amor, corazón como el mío que compartió tu hostío Lo encontrarás y entre la gente buscarás la mano amiga que te di Y solo así comprenderás que por quererte te perdí Hasta siempre, amor, pasarás de otro brazo y dolerá el fracaso Igual, igual que hoy Hasta siempre, amor, cuando sueñes conmigo En las noches de frío ya no estaré Y no me llames si me ves a mí también con otro amor Porque es inútil esperar si la esperanza ya murió Hasta siempre, amor, pasarás de otro brazo y dolerá el fracaso Hasta siempre, amor, pasarás de otro brazo y dolerá el fracaso Y no me llames si me ves a mí también con otro brazo y dolerá el fracaso Y no me llames si me ves a mí también con otro brazo y dolerá el fracaso Y no me llames si me ves a mí